Y el son de la batucada con la presencia de la gran familia Miguelina, apoyando a sus respectivos equipos, se dio inicio en el complejo El Cardumen a la jornada inaugural del torneo tradicional del Intercuadra San Miguel. Torneo Apertura 2024, con una concurrida presencia que une a los vecinos del barrio San Miguel, donde inició con el desfilo de los atletas. La primera delegación en desfilar fue el Tigre Miguelino del Amado Soccer, fundado el 15 de enero del año 2021, presentando a sus planteles que exhibe sus trofeos ganados en el Intercuadra, como la sudamericana llevando el color naranja que representa a su equipo. La segunda agrupación, número 12, fue del equipo más ganador del Intercuadra San Miguel, el equipo del área 9, el rey de copas azulgrana Miguelino, y ganó 4 campeonatos en Intercuadra, entre el título de la Libertadores, Recopas, y llevando en su alforje a títulos de grandes conquistas dentro de este torneo tradicional de San Miguel. La tercera delegación en desfilar fue el equipo del Atlético Padre, campeón del año 2017 de la Libertadores y ganador de la sudamericana del año 2023, avistándose a este nuevo desafío del Intercuadra San Miguel. La cuarta delegación fue del equipo de Semó de Fútbol Club, el aureazul Miguelino, gran protagonista de cada año, avistándose nuevamente para buscar los mejores sitiales de este torneo del Intercuadras. La quinta agrupación en desfilar fue del equipo campeón de Closura, la Saxia Fútbol Club, la albiazul, el campeón de la Libertadores, contando con un frondoso plantel, derivará la recopa de esta edición, presentando a todos un plantel que están listos para disputar esta nueva edición del Intercuadra. La sexta delegación en desfilar fue del equipo de Fénix, presentando a su plantel, llevando en su alforja dos títulos sudamericanos y una recopa, acompañada de su reina Tamara Jiménez, acompañando a toda su delegación que competirá este año. La séptima delegación en desfilar fue del equipo de Lobby FC, dando el año 2018, liderado por su presidente Carlos Antonio Lobo, el campeón de Closura del año 2019, conquistando una Libertadores, como así también una copa de campeones y la sudamericana. La octava participación fue del Esporo Viedo Tour, el campeón de la Sudamericana del año 2022, y están listos para el nuevo desafío de este Intercuadra San Miguel. La novena agrupación fue del equipo de San Gabriel FC, fundado el 15 de febrero del año 2018, conquistó títulos del año 2018 en el torneo Apertura, y como así también en el año 2020. Y suma una copa sudamericana en su alforja de títulos, su reina fue Dayana Piorella, llevando el color gris con azul en su atuendo. La décima delegación fue del equipo de San Pablo, quienes ingresaron en la pista de juego, para presentar a todo su plantel de atletas, quienes competirán en esta nueva división del certamen. El año de fundación, el año 2010, su presidente Belna Oluvena, Belna, Yolucía Castellín. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Después de enfilar a todas las delegaciones, se procedió a la premiación de la mejor presentación, que fue el equipo de Casaxia, que recibió su representante el trofeo de distinción de la mejor presentación, la mejor hinchada ganó el equipo de San Gabriel, cuando también pasó a retirar su trofeo de la mejor hinchada de esta jornada inaugural. Ya en la puja de la Recopa, disputaron los campeones de la Libertadores Casaxia Fútbol Clube, ante el equipo de Lobis FC, que fue el campeón de la Sudamericana, donde hicieron su ingreso del gramado para luego proseguir con el saludo protocolar entre ambos equipos, entre la Albia Azul, Casaxia Fútbol Clube y Lobis FC, luciendo la camensilla azul. El licenciado Pablo Boca exhibió el trofeo de esta Recopa junto a sus capitanes. Los equipos posaron para las cámaras de las redes, para luego arrancar el partido, donde comenzó desbordando el equipo de Casaxia. Frente al área conecta el pase Aldo, cediendo para Dani Martínez, este quita el sablazo que sale muy alto. En otro andar, Aldo vuelve a generar por derecha junto a Dani ingresa del área, eludiendo al portero y cruza desviando la saga al córner, ese balón. En un lateral, Dani Martínez se eleva del área y aparece arriba Lucho, conectando de cabeza al gol, para poder establecer el 1-0 transitorio del equipo de Casaxia. En otro avance, sale Dani desde el córner, tocando para Lucho, que devuelve para Dani, parece Lucho disparando y se desvía. Y en el rebote, Dani Martínez finaliza, anotando de esta manera la segunda conquista del equipo de Casaxia. Fútbol Club, en la salida del portero, lanza del área y aprovecha Aldo peinando, para luego empujar y concretar la tercera cosecha de goles del equipo de Casaxia, para el 3-0. En otro andar, el del albio azul, genera por izquierda donde dispara y el portero sale desviando ese balón. Casaxia genera por izquierda, ingresando, tocando en el área donde aparece Darío González, estableciendo así la cuarta cosecha de goles del equipo de Casaxia Fútbol Club. Ya no tiro libre, ejecuta Lucho, dispara y va sobre el horizontal ese balón. Luego el portero Chapulini sale desde su portería, encara ganando la posición donde dispara y el arquero consigue contener. En el segundo tiempo, Manuel sorprende para poder descontar para el equipo de Lobby's, que nuevamente volvió a arrimar peligro al conjunto de Lobby's, donde encontró los espacios y pudo empujar, descontando de esta manera el equipo de Lobby's FC, finalizando con la victoria del equipo de Casaxia, quien fue el flamante campeón de esta edición de la Recopa del Intercuadra San Miguel. Bueno, empezar de alguna manera el portero de apertura saliendo campeón de esta torta que tanto pueden. Y bueno, mañana es la primera oferta y así, con mucho esfuerzo, se logró el objetivo. ¿Se le apretó al último? Se nos apretó al último. Un partido muy lindo, un partidazo, pero gracias a Dios, y que supimos aprovechar la ventaja que tuvimos los cuatro bebéles y ahí estamos. ¡Habrid de la final! ¡Habrid de la final! ¡Habrid de la final! ¡Habrid! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!